Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar gelatina empezaremos haciendo un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo una linecita horizontal de esta manera, en la parte de arriba vamos a hacer otra vamos a hacer gelatina en un plato entonces aquí vamos a hacer la formita del plato de esta manera, o sea como la base luego vamos a bajar dos linecitas en diagonal que juntamos más bien la gelatina como en una copita algo así aquí tratamos de ubicar el centro, creo que es este más o menos por acá y vamos a hacer una curva en la parte de abajo más o menos así y luego vamos a bajar dos linecitas por acá y por acá y entonces vamos a hacer la base le toca alargar ese un poquito por este lado algo así vamos a hacer la base juntamos tenemos dos linecitas en diagonal que se abre y juntamos en la parte de abajo algo así entonces ya tendríamos nuestra copa ahora vamos a alargar la linecita del centro vamos a hacer acá una curva por este lado igual y bajamos así un poquito en diagonal por acá igual de esta manera luego vamos a hacer otra pequeña curva por acá y luego bajamos también abriendo un poco de tal manera que ya tengamos como la formita de la gelatina en la copa y ahora vamos a hacer una curva así por acá como para darle un poco más como de volumen a la gelatina de esta manera ahora que ya tenemos nuestro boceto vamos a tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles entonces voy a empezar haciendo esta linecita horizontal más o menos así hasta acá vamos a bajar las linecitas en diagonales hacia abajo y juntamos así luego hacemos acá la curvita que va por debajo y bajamos para terminar como tal la formita de la copa muy sencilla simplemente siguiendo los trazos que hicimos con el boceto ahora vamos a bajar esta linecita hasta el centro luego esta por acá por acá igual y bajamos las de los extremos así solo nos falta entonces hacer las curvitas que van por arriba estas del centro las vamos a hacer un poquito más altas que las de los lados algo así y finalmente vamos entonces siguiendo la formita de la curva así como para darle volumen como dijimos hace un momento y listo ya que hemos terminado nuestro dibujo solo nos haría falta ahorrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para finalizar nuestro dibujo de gelatina de una forma muy fácil y rápida de una forma muy fácil y rápida